Los padres lo mandan a la comisaría, él llega a la comisaría, ya de Bragado, y dice, tuvo un problema con mi amiga Lucila en Junín, la horqué y el cuerpo está allá. Es la declaración pura de un asesino, sin pasar por el filtro, por el tamiz de un abogado. Él fue y le contó, la horqué y está el cuerpo en Junín. Sin emoción, sin nada. Sin nada. Como si fuese un objeto, ¿no? Realmente, efectivamente, la policía fue, y como estábamos viendo recién en las imágenes, encontró el cuerpo de Lucila López. Encuentra el cuerpo tirado. Claramente, estábamos hablando de un femicidio, por más de que la figura legal en esa época no lo haya sido. ¿Cómo nos hace reflexionar acerca de lo importante de esa figura legal, no es cierto? Porque cuando vemos los casos anteriores a esa ley, realmente es tremenda la injusticia que se ha cometido con todas las víctimas. Lo cierto, lo cierto, es que a Rafasquino lo meten preso inmediatamente, y ya cuando lo empieza a defender un abogado, Rafasquino cambia la versión. Y dice que en realidad estaban teniendo relaciones sexuales, que esas relaciones sexuales habían sido violentas, dice él, y que en el medio de la relación sexual la había ahorcado a Lucila, porque Lucila le había pedido a Orcame, como si fuese una especie de juego sexual, que a él se le había ido la mano y que se había muerto. Igual esa declaración ya no tiene ningún peso cuando su confesión primera... Lamentablemente la justicia es al revés. Es al revés. La primera no cuenta. Porque la otra es indagatoria. Y la que cuenta es la de la fiscalía. Si hubiese sido, perdón, si hubiese sido con defensa técnica esa manera de autoinclusión. En el marco de una indagatoria... Exactamente. Sí, como pasó con Mangieri. Exactamente. Claro, por eso es importante que los asesinos no confiesen fuera del ámbito... Exactamente. Dentro de la informalidad, digamos. No orientan, no orientan. No pueden reiterar. La podría haber reiterado. Reiterado, pero lo hizo, la cambió. Pero hay algo en la ley igual que está mal, porque la realidad es lo primero que dijo. Y sí. Que no pueden dar derecho a defensa. Bueno, es más una cuestión legal, pero la confesión más pura, por llamarlo de alguna manera, es esa que hizo la comisaría. Esta es la verdad. La primera. Esa es la verdad de lo que pasó. Es la primera, claro. La verdad de lo que pasó. Lo cierto es que, y acá viene lo más indignante de todo, empiezan a transcurrir las semanas, los meses, pasa un año, imaginate la familia de Lucila, que estaba esperando que por fin llegue el juicio para ver a ese tipo condenado muchos años y, si es posible, a prisión perpetua, porque entre ellos había un vínculo, claramente había un vínculo. No hace falta que el vínculo sea de noviazgo, había un vínculo de amistad. De hecho, por eso ella fue con él, por eso estaba ahí, había una confianza. Aparece un fiscal llamado Roberto Luis Rodríguez y ese fiscal le ofrece a Rafa Asquino, al asesino, un juicio abreviado. Le dice, hace una cosa, declarate culpable y lo cerramos en nueve años. Y ese lo cerramos en nueve años, hace que, vos cuánto estás preso, hace uno, dos, tres, como mucho, ya pedí la libertad condicional y la libertad asistida, qué sé yo. En cuatro o cinco años estás en la calle. ¿Cuánta razón tenías? La familia de Lucila López, del otro lado, decía, no, nosotros no queremos esto. Claro, cuando fueron a decir que no querían eso, ya lo habían firmado, porque nadie le avisó a la familia de Lucila López que estaban armando ese juicio abreviado. Finalmente, firma en el juicio abreviado, Rafa Asquino es condenado a nueve años de prisión. ¿Se puede firmar un juicio abreviado de esa manera? Ay, hoy te diría que no. En esa época, evidentemente, con la ley de víctimas, quizás hay una consulta a las víctimas y demás. Se aprovecharon de que no existía esa ley de víctimas. Pero el juicio abreviado es una posibilidad, el no ventilar todas las pruebas en un juicio oral y someterse a un juicio abreviado, vos podés, pero es un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, que en teoría va al lado del Particular Armisticado, y la defensa. De las dos partes, sí. La familia de Lucila López apela a esa decisión. Y llega a la Cámara de Casación bonaerense, y acá es donde sí nos vamos a indignar. Estos dos tipos que están acá, estos dos buenos señores, se llaman Benjamín Zarlargués y Horacio Pionbo, dos jueces de la Cámara de Casación. Agarran el fallo, lo revisan, y sin darle pelota a ninguna prueba, nada de lo que estamos diciendo, dicen, el fallo está bien. Me parece bien que hagan un juicio abreviado. ¿Y por qué te hago mención a las dos personas, las mostramos a los dos jueces y decimos el nombre y el apellido? Porque estos son los jueces, que cuatro años después, en otra causa que no tiene nada que ver, van a ser destituidos, porque cuando tenían que juzgar a un hombre que había abusado sexualmente a un nene de seis años, le redujeron la pena porque dijeron que el nene de seis años tenía tendencias homosexuales. Ah, de acuerdo perfectamente de ese caso. Una aberración. Terrible, terrible. Por eso les echaron a estos tipos. Son los mismos que hace cuatro años atrás habían homologado, le habían dado legitimidad a ese acuerdo que permitió que Fernando Rafasquino, el asesino de Lucila López, en cuatro años esté caminando en la calle, que haya vuelto a vivir abragado a pocas cuadras de lo de Lucila. Que estaba bautizando a su hijo. Y que haya bautizado a su hijo. Estaba la familia de la víctima afuera de la iglesia, ese escrache que vieron era la familia. Y se lo cruzaron cara a cara. Se lo cruzaron. Se lo cruzaron cara a cara. Fuerte, eh. Le salió a una amiga de Lucila grabarlo. Lo primero que le salió fue sacar el teléfono y decirle, sos un violador, un asesino, HDP. Él miró, no hizo nada. Saliendo de una iglesia. Es todavía más fuerte. ¿Lo podemos ver? Sí. ¿En ese momento, por favor? Vamos. Bueno, acá estamos en la iglesia con un asesino y fue renil, p***a, que mató a una chilica, violó y acá es lo que tenemos que encontrar en una iglesia. Basura. Bueno, acá estamos en la iglesia con un asesino y fue renil, p***a, que mató a una chilica, violó y acá es lo que tenemos que encontrar en una iglesia. Después se fue. Basura. Rafa Aquino de ahí. Después se fue. Después se fue. Rafa Aquino hasta acá no había formado pareja, nada. Era un tipo de interno, no tenía hico, nada. Después volvió a Bragado, formó familia en Bragado y vive libre. Claro, cuando cumplió con los cuatro años de condena. Exactamente. ¿Qué exigua la pena? ¿Qué exigua? Tengo entendido que después de este episodio que recién compartíamos, Mariana, una jueza decidió que tenía que vivir por lo menos a 50 kilómetros de Bragado para justamente no cruzarse, lo cual, por supuesto, no alcanza. Con la familia. Ni por las tapas, ¿no? Pero, bueno, la familia a propósito de esto. Tratar de reparar lo irreparable. Imagínate que cuando se enteró la madre, Marisa, dijo que sentía alivio para el alma. ¿Cómo debe vivir esa mujer? Para que sienta alivio solo porque está a unos kilómetros. Es excelente, por no encontrárselo en el pueblo. Mirá, te voy a contar una intimidad, Mariana. 19 años tenía, Lucía. O sea que nosotros... 19 años, la mató con 19 años. Desde que fue el crimen y los años posteriores, la mamá de Lucía salió en cuanto medio pudo a pedir justicia por su hija. Y te voy a contar una intimidad, Mariana, acá la produjo y la estuvo contactando a la mamá de Lucía. ¿Y saben qué dijo la mamá de Lucía? Con total razón, dijo, ¿para qué voy a ir? Si yo voy a remover todo, después yo me quedo mal por remover todo. Y si no cambia nada. Por más que pida justicia, no va a... Si no cambia nada en 14 años. ¿Por qué va a cambiar? Claro, no es que lo van a volver a meter preso. Tiene razón. El crimen de su hija va a quedar impune para siempre. El crimen de su hija va a quedar impune para siempre. ¿Y los jueces de la Cámara están recusados? No, no, jueces. Los echaron, pero no por lo de Lucía. Igual eso que... Por el caso del chico este, terrible. Por el caso del nene. No se puede juzgar, perdón, a la madre, si hay alguien que no se puede juzgar, es a la madre, pero digo, por lo menos desde otro lado, ¿no? Que él siga apareciendo como un asesino y un violador y todo lo que hizo y que no se pierda en el tiempo ni siquiera su imagen, porque a 50 kilómetros donde está, que la gente que está alrededor de él no se olvide que eso pasó. Inclusive, él debe seguir su vida. Hay que ver si su familia conoce, ¿no? Digo, su nueva familia, lo que ha sucedido. ¿Y qué versión dio él? ¿Y qué versión dio? Pero aparte acá estamos hablando de un tipo que confesó el crimen. Porque para poder recibir esos nueve años, un regalo absoluto. Acá Mariana, Mariano, que se tiró conmigo. Sí, pero aparte... Un regalo, tuvo que haber aceptado la culpabilidad. El tipo de su madre acá, perdón la terminología, es el fiscal. El fiscal con semejante escenario, con semejante raconto de hechos, vos no podés agarrar y acceder a la suspensión de juicio a prueba. Porque estábamos hablando de una persona que dejó el cadáver, se volvió a su casa y almorzando fideos le cuenta que había matado a la... Es una locura. Pero perdón, el asesino pudo haber argumentado, ignoro la causa desde ya, en su letra chica, digamos, que durante esa práctica sexual en la que asfixió a la víctima hubo consentimiento. Claro, él dice, tuvimos su sexo consentido y en esa práctica la ahorqué porque ella me pidió y finalmente la maté. Ese es un punto clave. No porque no sea el asesino, es el asesino indudablemente, sino porque no solamente cambió la cultura jurídica en este tiempo en la Argentina y apareció, por ejemplo, la figura del femicidio, sino porque cambiaron nuestros propios hábitos y no vamos a tener prácticas sexuales de la misma manera que hace un montón de tiempo. Vamos más alerta, en general, quiero decir.